Y alguna vez se te ha roto una chupa De a cada rato Vamos con esta gozadera bien sabrosa y bien bacana que yo se que les gusta y dice Ay, el carro se me daño, sin freno se me quedo, una chupa se revento y en un bote se me estrello Y fui a un almacen a comprar la chupa, y fui a un almacen a comprar la chupa Y la chica que me atendio, ese mal le pregunto Señorita, a como la chupa mami, señorita, a como la chupa y señorita A como la chupa, ay dime mami, a como la chupa, ay señorita A como la chupa, a como la chupa, ay dime mami, a como la chupa, señorita A como la chupa, ay dime mami A como la chupa, ay dime mami, a como la chupa, ay dime mami Música Música Ay, el carro se me daño, sin freno se me quedo, una chupa se revento y en un bote se me estrello Y fui a un almacen a comprar la chupa, y fui a un almacen a comprar la chupa Y la chica que me atendio, ese mal le pregunto Señorita, a como la chupa, señorita, a como la chupa Ay dime mami, a como la chupa Mire bien compadre Yo le quiero preguntar a todos los que están ahí en su casa Que agarren su pareja ahí al lado Es más, América Polo, te pregunto Con cariño te pregunto Oye mami, a como la chupa mami A como la chupa mami A como la chupa mami A quien nos cogemos por ahí Mi hermanito David Romero Pregúntele a mi misma que bastante que le gusta esta gozadera Mi misma, mi amor Hazte el videíto enseguida Tú que estás, eres rapidita para tener el celular en la mano Hazte el videíto mi amor Mírame, mírame y dime mami A como la chupa 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 A quien nos cogemos A quien nos cogemos por ahí No, yo sé a quien Oye Nico ¿Por qué será que siempre la cogen contigo? ¿Por qué será? ¿Por algo debe ser? No, pero Nico es un calidad Él es un bacán ¿Qué es lo que dicen de los bacanes? Entonces Nico, yo te quiero preguntar Ahí tocando sabroso la caja A como la chupa Nico A como la chupa Nico A como la chupa Nico A como la chupa Y a como la chupa Y a como la chupa Y a como la chupa Más rápido Y a como la chupa Y a como la chupa Y a como la chupa Más rápido Y a como la chupa Ay, 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 ay A como la chupa A como la chupa Y a como la chupa Y a como la chupa Y a como la chupa Ahí Eso es Y la abuela El que no aplauda aquí Allá en su casa también